Pues como todas las semanas, Isidro, tres aspectos del rival, estilo Dato y algún jugador distinto, por ejemplo el central Cuenca, para que el espectador verde y blanco pues tenga una pequeña retrospectiva de lo que puede seguramente apreciar hoy en el terreno de juego. Un equipo, este Getafe, que ante el Atlético de Madrid cae 1-2, pero el segundo gol del Atlético fue en el minuto 90. Eso quiere decir que el equipo de Michel vende cara a su derrota y en los minutos finales, donde más suele incidir que con los cambios, empeora y desde la no posesión, es un equipo más débil. Aquí lo vemos con un treinta y tantos por ciento de posesión ante el Atlético de Madrid. Luego también interesante los carriles de ocupación, suelen ser las bandas por donde el Getafe de Michel intenta construir el juego. Desde distintos sistemas de juego, aquí lo vemos por ejemplo, fíjense en esos tres centrales en la parte de atrás, para que los laterales, los carrileros, pues lleguen el mayor tiempo posible al campo rival, dar amplitud para luego buscar centros al área. En definitiva, un equipo que está intentando mover las piezas, el entrenador Michel, cambiando de sistema desde el 3-5-2 al 4-3-3 por momento incluso, y en todas las derrotas algunos matices que se van repitiendo. Cuanto menor es el espacio que deja entre líneas, este Getafe, suele durar más su fútbol. Desde el control del balón intenta, con un centro del campo muy potente, tener el equilibrio para que los laterales se proyecten en ataque, ya sea por las bandas, tanto por izquierda como por derecha, como para intentar desde atrás tener un juego directo. De las ocasiones en las que puso una defensa de 4, hemos remarcado ese triángulo defensivo, es una de las opciones en las que más cerca estuvo este equipo de Michel de ganar. 0-1 ante el Elche, fíjense también marcadores muy cortitos, minutos finales suelen encajar los goles, insisto mucho en este aspecto, pero Michel buscando constantemente cambios tácticos, cambios en la pizarra, cambios de nombre para que este Getafe carbure de una vez. Un equipo que con balón y sin balón no pierde la identidad, un equipo que recibe disparos normalmente desde la frontal, pero también realiza muchos, también desde la frontal, un equipo que no encuentra esa sintonía de buen juego, de buen fútbol, que siempre ha caracterizado el equipo de Michel, y que moviendo la pizarra es donde está intentando siempre encontrar algo que cambie la dinámica. En definitiva, un equipo rocoso, un equipo hecho a imagen y semejanza de Bordalás, el antiguo técnico, ahora con Michel intenta jugar un juego más de posesión, y no está dando con la tecla, Isidro. Bueno, pues los detalles del equipo de Miguel González Michel, el mítico jugador del Real Madrid. Momento, saludo, Botello, aprovechamos que tenemos línea abierta contigo. Bueno, pues nada, hoy quiero saludar a dos Betis, con una pareja Betis que siempre nos ven, a Javi y a Esperanza. Saludados que dan, Carrillo. Bueno, yo, aparte del saludo, dos apuntos.